Bueno, como a todos los vecinos que en este caso por nota solicitaron una reunión, también la estuvieron con el señor Intendente, escuchamos todas las propuestas, el malestar, la queja, y bueno, nos hicimos eco como con cualquier problemática, así que bueno, mañana vamos a hacer una evaluación, seguramente tenemos una sesión ordinaria pautada para mañana, y vamos a ver, concretamente tiene que ver con esto de que también el Intendente se puso como a la cabeza de ver si podemos tener una entrevista con el juez Rousy, que está con el tema de la causa por la cual se hicieron las denuncias el año pasado, tanto el exlegislador Valardegia como Bonardo, sobre 55.000 hectáreas de tierras fiscales que obviamente están cuestionadas. Así que bueno, eso también vamos a apoyarlo, y bueno, ver si con celeridad el juez se expide. Consejera, hay otro proyecto que también se va a tratar y que tiene que ver con un proyecto que ya se ha aprobado, reiteración sobre el pedido a los bancos, a las entidades bancarias para que amplíen la cantidad de cajeros. Bueno, en realidad esta fue, en principio se pidió un baño, porque en realidad como cualquier lugar, hasta para un kiosco, para una habilitación, se pide un baño, creo que esto hace 3 o 4 años, y el año pasado pedimos una caja más, no un cajero, una caja más. Entonces, sabemos que tenemos dos bancos, que el turismo en el Bolsón, por suerte, cada año se acrecienta más, y obviamente todos tenemos que prestar los mejores servicios que podemos. En este caso, los bancos también tienen que prestar el mejor de los servicios. Así que vamos a reiterar la comunicación que ya hemos hecho, para que nos contesten cuándo se van a construir, en el caso del Banco Patagonia, otra caja más, y en el caso de las dos entidades, bueno, que existan baños accesibles para el público, y además que existan más bancos, digamos, para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que no pueden esperar tanto tiempo en una cola, puedan tener el acceso a sentarse y esperar su turno. ¿Esto entonces se va a incorporar en una sesión de mañana? Ahora tenemos comisión de labor y esto va a ir para la sesión del 27.